¿Le importa que haga una llamada? No. Voy a hacer una llamada un momentito. Buenas noches. Seguro que me puedes ayudar. En casa hay alguien que conduce motocicletas, ¿sí? Sí, claro. Es un chico, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo vino diciendo, se va a perder un casco. Exacto. Pues no se la ha perdido que lo tengo yo el casco, espérate. Dominium Omni Jupiter Tempore. Aquí tienes el casco. Este casco es el que perdió a esta persona. A usted le parece normal todo esto. Igual las cosas funcionan así y pueden parecer extrañas desde fuera, pero son muy normales desde dentro.